En Boca del Río, para la Escuela Secundaria General Armando de Saúl Toledo López, el regreso a las aulas no ha sido una cuestión sencilla, pues los docentes han tenido que aprender a sortear acciones de los alumnos para garantizar su seguridad ante el COVID-19, confirmó Seida Torres, maestra encargada del plantel. Al momento que se les da sus 10, 15 minutos para que puedan ellos tomar agua, sus alimentos, porque están suspendidas las cooperativas escolares, quieren interactuar, están con su cubrebocas abajo en ese momento y va a ser un poco difícil mantener esta sana distancia entre ellos. Explicó que actualmente se recibió a cerca de un 20% de los alumnos y solo hay cinco niños por salón, en quienes implementan todos los protocolos sanitarios. A la entrada se les toma la temperatura, se les echa gel, se les sanitiza y ya pasan directo a lavarse sus manos y ya después podrán ingresar al salón de clases. Aún así, se presentan imprevistos, como el de un menor con parientes que tuvieron COVID, pero lo llevaron a clases. Nos comentó un niño que en su casa, sus abuelitos tuvieron COVID, estaban enfermos de COVID en esa semana, entonces sí nos preocupó esa situación porque nos mandaron al niño. Se habló con los papás, se habló con los abuelitos, ya ellos hicieron la prueba y hoy precisamente nos mandaron al niño ya con su prueba de negativo que el niño ahorita no tiene. Seida Torres afirmó que vigilarán los siguientes días por si se dan casos sospechosos, seguirán las instrucciones de las autoridades educativas y seguirán coordinándose con los padres de familia. Si hay contaminantes los vamos a saber dentro de 15 días, si hay algo que pasó, si hacer propaganda para que el primer filtro sea en casa, que son los papás que hacen el primer filtro para llegar a la casa si algún niño está enfermo. Abraham Nazar, RTV, más noticias. 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 Gracias por ver el video.